Este último aumento fue del 16% en la provincia de La Pampa para todas las cooperativas idénticas y apareció un hecho en General Pico cuando apareció la facturación del periodo 12 que nosotros tenemos en viviendas de familias entre 4 y 5 mil pesos de costo en algunos casos de la facturación total, hay que tener en cuenta que en Pico está inserta en la facturación el agua. Queremos que se realice una suspensión de la facturación, Pico ya reconoció errores de facturación por haber estimado la totalidad de los casos en el circuito 3 y parte del 4 que comprenden 3 barrios y medios importantes de la ciudad. Nosotros decimos suspender todo, encontrar un mecanismo para no desfinanciar la cooperativa que puede ser la repetición de... ¿Por qué suspender todo, Juan Carlos? Como el tiempo siempre es tirano en televisión, yo lo voy interrumpiendo. ¿Por qué suspender toda la facturación si las estimaciones fueron en esas zonas que ustedes ya tienen determinadas? No, no, eso dice Corpico. ¿Se entiende que ponen jaque financieramente a la cooperativa que tiene una cadena de pagos que no puede romper, suspender toda la facturación? No, no. Primero, nosotros tenemos la información de los días de paros y los tomadores de estados nos dicen que los problemas no los tenemos en el circuito 3 y 4. Si la facturación de Corpico fuese cierta, tiene que venir el gobernador de La Pampa, los legisladores, el intendente de las ciudades inviables. Tenemos facturas de energía que quiebran los presupuestos de funcionamiento de la ciudad. Hay lecturas riesgosas porque en la manifestación se vieron carteles que decían Corpico basta de aumentos y en realidad desde el cambio de gobiernos hubo una quita de subsidios que hicieron que se incremente el servicio eléctrico en más de un mil por ciento en la provincia. El aumento rige igual para cualquier localidad de la provincia de La Pampa. Entonces hay un doble juego, hay una doble lectura que es riesgosa. ¿Por qué crees que si rige el mismo tipo de aumento para toda la provincia, que este fue el 16? Soy defensor de la cooperativa, voté a este movimiento cooperativo pese a haber tenido diferencia. Mi padre es delegado de este movimiento cooperativo. Esto no tiene que ver con un problema de la cooperativa, tiene que ver con un error de facturación que para mí es enorme. ¿Qué le estamos diciendo? De ninguna manera vamos a proponer la locura de que se desfinancie Corpico. Estamos diciendo, cobramos la factura inmediata anterior, noviembre, revisamos el sistema, lo auditamos, porque Corpico tiene que auditar todo el sistema de facturación. Corpico quiere proponer una auditoría, por lo que tengo entendido, con el INTI y con APA, o sea, no se niega una auditoría. No, no se niega una auditoría, no, está claro, no se niega, no, no, yo no estoy diciendo que se niega. Auditamos el sistema, auditamos el sistema, y después a los que hay que cobrarle más se le cobra más, y a los que hay que constituirle un crédito se le constituye un crédito, no es tan difícil. Si Corpico tuviese un inconveniente financiero, Corpico tiene de dónde calzar un inconveniente financiero, porque naturalmente es una empresa que presta muchos servicios y que tiene acceso a crédito.